señal tiempo un saludo desde el instituto de astrónoma y meteorología de la universidad de guadalajara el tiempo para este 27 de septiembre es el siguiente en la imagen de satélite podemos apreciar a john esta tormenta tropical que muy probablemente esté tocando tierra la mañana de este día continuará su trayectoria sobre las costas del occidente y se irá debilitando sin embargo durante su trayectoria estará dejando lluvia importante de fuertes a intensas en los estados de guerrero michoacán colima y jalisco así como fuertes rachas de viento y alto oleaje en el litoral costero hacia el interior de nuestro país también está dejando lluvia fuerte en la región centro occidente y sureste de la república mexicana jalisco tendrá cielo cubierto este día lo que favorece que las temperaturas máximas tengan un descenso lluvia también se estará presentando a lo largo del territorio pero la lluvia más fuerte más intensa se estaría presentando en la franja costera acompañada con fuertes rachas de viento así también acumulados importantes chubascos con actividad eléctrica se estarían presentando en zonas montañosas de región sur costa sierra occidental sierra mula costa sur al interior del estado lo que son región centro valles lagunas ciénaga área metropolitana de guadalajara también tendremos lluvia en el transcurso de la tarde y hacia la noche misma que continuaría hacia la mañana del día siguiente sin embargo no se descarta que en el transcurso de esta mañana de el viernes también se presentan algunos episodios de lluvia al interior de jalisco para el día de mañana las temperaturas estarán entre 17 y 18 grados área metropolitana de guadalajara más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado con excepción de la costa donde estrenan un poco más cálidos y esta condición de cielo mayormente cubierto y lluvia por la tarde incluso algunos episodios de lluvia durante el transcurso de la mañana prevalecen hacia el fin de semana